Señor Daniel Armando Ayala, jura al pueblo de Río Negro, por Dios, la patria y su honor, sobre estos santos evangelios, desempeñar el cargo de secretario legislativo para el cual le ha sido designado, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes, si así lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo demanda. Gracias.